El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Valledupar, Migración Colombia, Policía de Infancia y Adolescencia, MINTRABAJO y demás instituciones, hacen un llamado a la comunidad en general para que, en la realización de la versión 2021 del Festival de la Leyenda Vallenata, se generen entornos protectores para niños, niñas y adolescentes. Desde la institucionalidad en Valledupar, se vienen adelantando reuniones para amplificar el mensaje de cuidado de los menores de edad a través de una campaña de prevención y promoción que invite a los padres, madres y adultos responsables a no perder de vista a los niños y niñas en caso de asistir con ellos a eventos masivos. Las autoridades han indicado que esta campaña que se despliega cada año en el Festival Vallenato busca prevenir todo tipo de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, extendiendo la invitación al sano disfrute de la cultura vallenata. El llamado es a que, como adultos, padres y cuidadores, hagamos del Festival Vallenato la fiesta más alegre, pero sobre todo segura para nuestra niñez, infancia y adolescencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recuerda que la protección de los menores de edad es responsabilidad de los adultos y que los niños, niñas y adolescentes, en todo momento deben estar bajo el cuidado de estos para evitar que sean víctimas de explotación sexual comercial, maltrato o cualquier otra violencia que ponga en riesgo su integridad y vida. Otro de los mensajes de promoción y prevención que, desde las instituciones en VIA, tiene que ver con las zonas libres de consumo de alcohol y cigarrillo. Les recordamos a toda la ciudadanía, a la sociedad y a los padres de familia, cuidadores y vendedores, que el expendio y consumo de alcohol y tabaco está prohibido para menores de 18 años de edad, cita la campaña. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016